Hola a todos, soy Ángel Medinilla, algunos me conocéis, habéis tenido la oportunidad y he tenido el privilegio de trabajar con vosotros en los últimos 13 años en Europa, en Latinoamérica, en Asia, aprendiendo sobre metodologías ágiles y sobre transformación de empresas, otros a lo mejor no me tenéis tan trazado, dejaré un enlace al final de este vídeo para no hacerlo demasiado. Quería aprovechar simplemente dos o tres minutos para presentaros una iniciativa que para nosotros es nueva y por tanto muy excitante y sobre la que tenemos que aprender mucho. Queremos lanzar nuestro primer curso online y el tema que hemos escogido es Hoshinkanry y OKRs, planificación estratégica ágil, ejecución estratégica ágil, utilizando estas dos herramientas, Hoshinkanry, procedente de Toyota, la idea de seguir una dirección e implementar políticas rápidamente siempre guiándonos por esa dirección de ejecución, trabajar en ciclos cortos ejecutivamente desde arriba, desde la alta dirección que marca una planificación, middle management que convierte esa estrategia en objetivos, en indicadores clave y equipos que están planteando cuáles son las acciones que podemos emprender para influenciar esos indicadores, esas métricas de resultado, esos impactos de negocio. Es un tema que solemos introducir brevemente o muy someramente en nuestros cursos de management 3.0 y suele ser uno de los temas en los que tenéis más dudas y nos preguntáis más cosas. Una de las cosas que hemos aprendido a decir con los años es cuando empecéis a trabajar con este marco, metodología, herramientas, hay un poco de todo, modelo mental. Cuando empecéis a trabajar decía, normalmente la gente se desespera porque los primeros 3 meses, 6 meses, 1 año, lo vamos a hacer mal muchas veces, miramos a sectores y decimos, no, nos estábamos equivocando, es un proceso de aprendizaje y durante todo ese tiempo que digo, entre comillas, lo vamos a hacer mal, lo bueno es que vamos refinando y vamos a convertir la empresa en una comunidad que en lugar de estar centrada en cumplir horarios y en cumplir acciones, en hacer cosas, va a estar muy centrada en lograr cosas, en crear impactos y en realmente medir aquello que importa. Entonces, para este curso online vamos a tener muchos experimentos. Este es uno de ellos, estamos empezando a aprender cosas desde grabación, audio, formatos interactivos, estamos nosotros mismos haciendo muchos cursos online para aprender qué funciona, qué no funciona y queríamos pedirle a la comunidad y queríamos conectar con la comunidad para pedir tres cosas. La primera, beta testers. Queremos un conjunto de 5 o 10 personas que quieran probar estos contenidos o por lo menos una muestra de estos contenidos antes que nadie para que nos den feedback, para que nos digan, oye Ángel, hablas muy rápido, hablas muy bajito, hablas muy alto, no se te entiende hablas en un español muy castañarizado y entonces en Perú no te entendemos, cualquier cosa de estas que pasan y que qué bueno que podamos corregirla cuando llevemos 5 o 6 vídeos grabados y no 72, ¿no? Otra de las cosas que puede pasar es que nos digáis, los vídeos son muy largos o he estuvo hablando mucho rato queremos más actividades, no está la parte práctica, no se entiende. Queremos 5 o 10 personas que nos ayudéis a esto entonces abriremos un formulario, lo vamos a dejar también al final de este vídeo y a las personas seleccionadas lo que les pediremos es, bueno, pues que vean una serie de contenidos y que se conecten con nosotros con una cierta frecuencia durante los próximos 2-3 meses, no va a ser eterno para darnos ese primer feedback, que nos ayude a afinar en la calidad del producto Lo segundo que estamos buscando y creemos que es lo que le puede dar un componente de calidad y de diferencia al curso, son dos empresas a las que queremos acompañar en su proceso de crear el Hoshin y los OKR desde cero, ¿vale? Va a ser un proceso totalmente gratuito para las empresas buscamos una en Barcelona, que es donde tenemos ahora mismo la sede, donde estoy yo, de hecho, ahora mismo centrado y buscamos otra en remoto, otra empresa a la que podamos asesorar en remoto para también poder estudiar la diferencia entre hacer esto en persona y poder trabajar directamente intensivamente y la diferencia entre acompañar un poco más, no tan ejecutivamente un poquito más directivamente, la idea de dar direcciones e ideas y dejar que el propio equipo trabaje y comparar un poco los resultados. Lo que vamos a pedir a estas dos empresas por ahora el nombre que tenemos es poco respetuoso porque la llamamos los conejillos de Indias y no quiero que ninguno pongáis nerviosos con este nombre, la idea es, oye, vais a ser nuestro conejillo de Indias del curso, no de los Hoshin y de los OKR, es una metodología que he empleado pues desde en pequeñas empresas de 80, 100, 200 personas hasta en grandes multinacionales de 60.000, de 100.000 personas y siempre nos ha ido muy bien afortunadamente. Entonces queremos estas dos empresas y lo que les vamos a pedir es documentar todo el proceso, es decir, en algún momento incluso publicaremos cuál es la estrategia de estas empresas. Entonces si sois empresas que decís no, no, nuestra estrategia es secreta y no la queremos compartir, bueno, pues a lo mejor podemos trabajar en privado con vosotros como parte de nuestros servicios profesionales pero si decís, oye, pues igual que en su día hizo Trello o en su día hizo Buffer que publicaron su estrategia y dijeron esto es con lo que vamos a trabajar y no tuvieron ningún inconveniente en hacerlo, pues en ese caso nos encantaría que nos dejarais una línea y que nos planteaseis vuestro caso. Esa es la primera cosa que vamos a pedir a las empresas laboratorios que dejen documentar el proceso, que dejen grabar el proceso y publicar a lo mejor no súper exhaustivo cada indicador, pero sí una idea de la estrategia, los ejes, etc. La segunda cosa que vamos a pedir es capacidad de ejecución. Entonces queremos que los hosting que vamos a acompañar sean unos hosting de empresa muy probablemente esto nos va a llevar a trabajar con empresas medianitas o pequeñas pero no nos gustaría que fuera el hosting del equipo de desarrollo y formación del departamento de recursos humanos del área de talento de una gran multinacional porque al final desdibujamos un poco el poder de esta empresa que es el alinear toda una compañía, alinear a toda una empresa contra un fin. Se puede utilizar hosting y OKR para un equipo, incluso hablamos a veces, hablaremos en el curso de hosting personales y de hosting individuales, pero en este caso lo que queremos es mostrar un poquito el modelo holístico y completo de la metodología afectando a todas las áreas de una empresa. Entonces decíamos, beta testers para ver los primeros contenidos y darnos feedback sobre los vídeos, los materiales, las dinámicas. Empresas laboratorio, conejillos de indias para que nos acompañarlas durante un proceso de 3-4 meses en la creación de esos OKRs. Probablemente en la franja de abril a junio de este año 2020. Y lo tercero que vamos a buscar son mentores. Si eres una persona que has hecho cursos online, que has hecho actividades de seguimiento online, que has grabado cursos, que has vendido cursos y has tenido un cierto éxito haciendo formación online y muy especialmente si son en temas de agilidad o consultoría parecidos, nos encantaría recibir propuestas de mentorización. Es la primera vez que lo hacemos y debemos de ser humildes y realistas y aprender de personas que ya hayan pasado por todo esto. Así que si tienes experiencia haciendo cursos y nos puedes ayudar y nos puedes acompañar y te apetece acompañarnos en este proceso, nos encantaría. Así pues, resumiendo, beta testers, empresas laboratorio, mentores, vamos a dejar un link, tres formularios distintos al final de este vídeo. Abrimos prácticamente desde ya, no vamos a esperar a la perfección del modelo para tener todo en marcha. Decidimos hoy mismo y aquí mismo con este vídeo que el proyecto está en marcha y os esperamos a todos. Para todos los demás, probablemente la fecha de lanzamiento sea junio o julio de 2020. Veremos si lo podemos adelantar, pero ese es nuestro primer objetivo. Dependemos de plataforma, dependemos de toda esta colaboración, los contenidos más o menos los tenemos claros. Y en el siguiente vídeo que subiremos lo que haremos será contaros un poquito cuál va a ser la estructura de este curso y también abrir a que nos podáis hacer sugerencias sobre qué os gustaría ver como alumnos de este curso online. Muchísimas gracias por este ratito de vuestra atención y por vuestro interés. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!